De verdad muy agradecido con el presidente municipal por la pronunciación a que nosotros estemos dentro de ese centro de seguridad ciudadana que vendrá a beneficiar a lo que nosotros le llamamos los cinco minutos de vida útil o de eficiencia para atender una emergencia por incendio. Nosotros debemos estar dentro, no más de cinco minutos para atender cualquier situación en la ciudad y pues para ello es la distribución de las estaciones. Por lo cual el que se nos dé un espacio para albergar una estación ahí pues beneficiaría a la zona. Tenemos contemplado alrededor de 30 colonias que atendería directamente esa estación que sería la periferia en un radio no mayor a cinco kilómetros porque es lo que a nosotros nos da el tiempo para atender adecuadamente esas emergencias. Lo que son las instalaciones puede ser operable para una estación de bomberos pues nada más con las adecuaciones que se necesiten hacer con mobiliario y equipo y lo necesario para que se pueda operar sin ningún problema, pero sí la zona, el espacio es suficiente para habilitar una estación de bomberos ahí. Gracias. 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 Gracias.